¡Hola oiga! ¡Hola! Esa gente de Sonora, a ver si la recuerdan oiga Un 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballos de primera Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de compás, un domingo en la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos